... ... Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, esta sesión especial, este pedido que realizamos distintos bloques de la oposición, tenía el objetivo de tratar uno de los problemas, una de las preocupaciones principales que hoy tiene la mayoría del pueblo trabajador en nuestro país. Como vimos, lo de recién fue realmente vergonzoso, porque a un diputado obtener el quórum, yo recuerdo cada sesión que cambiemos necesitó el quórum, el Bloque de Argentina Federal consiguió los diputados necesarios para que ese quórum, es decir, el PJ, le dio los votos necesarios. Y acá hubo diputados que no estuvieron de ese bloque para garantizar el quórum y el debate para anular el tarifazo que hoy perjudica a las grandes mayorías populares. Lustó, recordemos que el quórum para votar, el ajuste previsional, el saqueo de los jubilados, hoy no vino para discutir el tema del tarifazo. Elisa Carrió, que sale a hablar por los medios, el gobernador de Mendoza, Cornejo, dónde están los legisladores radicales y especialmente los de Mendoza, estaban del otro lado de la cortina esperando por si se conseguía el quórum venir a trabar el debate y a defender a Aranguren, a defender las ganancias de estas empresas que son millonarias, a seguir saqueando el bolsillo del pueblo trabajador. A eso iban a venir corriendo, los vimos, estaban del otro lado de la cortina, ahí está el diputado Mazot, sigue estando ahí detrás de la cortina, estaban dispuestos a venir a bloquear el debate para anular los tarifazos. Pero Presidente, acá cuando recién hablaban y todos conocemos los tarifazos del 1.600% de las facturas de Desur, las facturas de Metrogas de más del 1.000% de aumento, 550% de aumento del agua, el colectivo, el tren. Entonces, sí, detrás de todas estas estadísticas hay millones de personas, como ustedes recordarán, hace poco tiempo, unos meses, que en un canal de televisión, en una entrevista, en una estación, en una parada de colectivos, a un cronista, un trabajador le dijo ahora con este aumento, con este aumento nuevo del boleto voy a tener que caminar 30 cuadras para ahorrar un boleto y poder darle, comprarle el alfajor a mis hijos todos los días. Es lo que le pasa a millones en el país, como un trabajador del ingenio La Esperanza que fue despedido y que ya no tiene para poder comprarle la ropa a sus nietos que van al jardín. Y como tantas otras historias, por supuesto, historias que nada le importan al ministro que tiene la plata en el extranjero y que no confía en el país y que no la piensa traer, él está muy tranquilo, mientras a los que le llegan facturas de 2.000, 3.000, 4.000 pesos y tienen salarios como la mitad de los trabajadores en la Argentina, inferior a 12.000 pesos, no pueden pagar. Pero claro, el gobierno, mientras aplica estos tarifazos, pone techos en las paritarias con sus amigos, el club del 15%, los vendidos de los Cavalieri, de los Andrés Rodríguez, esos vendidos que van corriendo a firmar el 15%. Pero por supuesto, no todos pierden con el tarifazo, presidente, las ganancias del amigo del presidente Nicolás Caputo, por supuesto, millones que han ganado, Transportadora Gas del Sur, que solo en 2017 ganó 2.793 millones, Metro Gas más de 700 millones, bueno, así podríamos enumerar las siderales ganancias, ni hablar, Aranguren era gerente de Shell y beneficiaba a esta empresa, bueno, ahora es más generoso porque beneficia a todas las empresas del sector, con 15 aumentos en los combustibles, 15, 15 aumentos en los combustibles le regaló Aranguren a todas estas empresas, 15 aumentos. Entonces, presidente, ¿cómo no va a haber bronca? Lo que hay en la calle es una bronca gigantesca, enorme con esta situación. Y estas empresas, presidente, por supuesto no ganan solamente ahora con el tarifazo, ganaron siempre, ganaron con las privatizaciones de Menem. Menem les regaló las empresas, hicieron ganancias siderales con las privatizaciones, también lo hicieron bajo los gobiernos kirchneristas con los subsidios millonarios, presidente. Se les subsidió las ganancias a esas empresas sin ningún tipo de control. Solamente en el año 2015, 275 mil millones de pesos se les dio de subsidios para garantizarle la rentabilidad. Y ahora, esa rentabilidad se la tiene que garantizar el pueblo con este saqueo al bolsillo que significan los tarifazos, presidente. Por eso nosotros tenemos este proyecto que queríamos discutir, que queríamos debatir, para anular los tarifazos, para hacer una auditoría sobre las empresas, para saber qué hicieron con ese dinero de los subsidios. ¿Lo invirtieron? Por supuesto que no lo invirtieron, presidente. Lo tendrán en algún offshore, lo habrán fugado. Pero no, no hicieron las inversiones para garantizarle estos servicios a las grandes mayorías. Y para ir finalizando, quiero decirle que sí, nosotros este proyecto lo ponemos a disposición de la pelea, de las movilizaciones, de los ruidazos, de cada una de las luchas del pueblo trabajador y la pelea contra el tarifazo. Y sabemos que como acá ningún gobierno lo quiso tocar a las privatizaciones. Pero sabemos que es la única salida, la única perspectiva para garantizar el acceso de todo el pueblo, de las grandes mayorías, a estos servicios elementales. Es la renacionalización de las empresas privatizadas bajo la gestión de los trabajadores y de los usuarios, que son los únicos interesados, presidente. Diputado. Son los únicos interesados y que tienen las manos limpias. Por eso, presidente, nosotros queríamos discutir acá y se han negado una vez más a discutir cómo terminamos con estos tarifazos y el beneficio de estas empresas, de los amigos del presidente y de Aranguren, el ministro mimado de Mauricio Macri. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.